Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo la corta de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Es posible empezar Una vez Yo he vuelto a sentir Deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Una vez más Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que me hizo No dejándote de mí Y aquí estoy Suerte Suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sintiendo en tu boca Que solo entre tus brazos Se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde Esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura Cura sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan No sé Mirando como le hablas De amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día Puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos Se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día Puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos Se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde Esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura Cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Cuando yo sé Que es imposible Convivir Porque tu amor Lo has compartido Con las dos Ella es mi gran amiga Y tú Una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una cosa para mí El dolor de tu presencia me ha fallado el corazón He dividido a dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Déjame ya, olvídame Si de verdad me quieres tienes que entender Yo jamás podría hacerle una traición Ella es mi gran amiga y tú una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una cuestión para mí El dolor de tu presencia me ha fallado el corazón He dividido a dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia No hago más que estar pensando todo el día En ti Si no te tuviera yo no sé qué haría Sin ti Sin ti Te has apoderado de mi pensamiento No puedo olvidarte ni un solo momento Y no quiero nada más que amarte así En mis fantasías pierdo la cabeza Por ti Si Y me gustaría ser tu prisionera Si Me gusta esperarte cuando tú me acechas Con toda mi piel y la pasión abierta Hasta que la flecha esté dentro de mí Lávame tu amor hasta lo más profundo De mí Haz que yo me sienta fuera de este mundo Por ti Clávame tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre en mí Clávame tu vida dentro de mi vida Así Quiero que te adueñes de mis fantasías Por ti Clávame tu sol en mis oscuridades Porque con tu luz yo quiero iluminarme No te vayas más de mí Dame tu ternura Lléname tu ternura Lléname de calma Así Para que te quedes dentro de mi alma Aquí Dame noches largas en sabanas blancas Dame la locura de tu piel mojada Quédate a vivir en mí Clávame tu amor hasta lo más profundo De mí Haz que yo me sienta fuera de este mundo Por ti Clávame tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre en mí Clávame tu vida dentro de mi vida Oh Quiero que te adueñes de mis fantasías Por ti Clávame tu sol en mis oscuridades Porque con tu luz yo quiero iluminarme No te vayas más de mí No te vayas más de mí Para que te quede Cho en tu BILL Gracias.